La Gloria de Dios Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La Gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la Gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la Gloria de Dios Vendrá tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir A la Gloria de Dios La Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La Gloria de Dios La Gloria de Dios Tendrá que andar En la Gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Tendré el descanso para mis pies 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 Y a quien quiera venir A la Gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios A vos de ti va Gloria, 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 gloria En la gloria Desaparecerá Tristante de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Solo, solo la gloria De Dios Gloria, gloria, gloria ¡Gracias! 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 que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos, que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios, yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscándote, seré incondicional. Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado ser de piega, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. No te seguiré buscándote, seré incondicional, yo te amaré, porque sigo enamorado. ¡No tienes hijos! ¡Ah! ¡Yo te tengo dos! ¡Y los dos te piden comida! ¡Y los dos te piden comida! ¡Y los dos te piden! ¡Ey, ayúdenme, me quiero! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! Dios la retiro, yo te juntó, yo te extraño. Y he jurado ser de piega, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. ¿Por qué estás pensando en mí, aunque ahora estés con él? ¡Ayúdenme, coño! No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Me hubiera sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón Y eres a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura ¿Qué hubieras ido antes? ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Estas ganas de rogarte ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Si no te interesaba pa' que me besabas Que hubieras ido antes Si no te interesaba pa' que me besabas Y así ya no tendría estas ganas de rogarte ¡Gracias! 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 He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella puta se confundí latrano Se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Arqué Si te pedí tres cerradigt Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio Entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésale tu río De mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Bésame la manera de verdad Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia Que resbala la ventana Bésame mi vida Y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja Como un grito Que lo logre Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta tu desembocadura Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo en pleno sol Bésame mis campos y mis flores Un dormido en la mañana Bésame la piel Con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la gente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Esa la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que no logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo renozó Y mi cielo renozó Y mi cielo renozó Bésame el río hasta su desembocadura Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy? Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Gracias por ver el video. 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 Déjame llorar. Déjame llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.